¡Suscríbete al canal! 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 El guapo de lentes Terminamos con el vaseto No puedo parar de morir 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 No 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 puedo parar de morir 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 Ya, ya Mm Aguante la cucharita de lo viejo Claro, sí, sí. No es. ¡Yusu, yusu! ¡Yusu no hizo eso! ¡Ah, ah... ¡Ah, ah... ¡Ah, já, já! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué, y alone, nashotá! ¡Y maple,уш lema rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!